¡Suscríbete! ¿Cuándo me van a entregar el documento? Creo que quedó bastante claro que estaría listo hoy en la tarde y que nosotros te lo entregaríamos. ¿Podrías dármelo ahora? Imposible. Bueno, tendré que esperar entonces. ¿No puede ser? ¿Qué pasó? Esta es la carpeta que perdí. Y ahora parece como por arte de magia. Desde que la vi, supe que esa mujer era muy rara. Bueno, creo que llegó el momento de hacer algo para detener a esa mujer. Bien, creo que se me ocurrió algo.